La bolina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus dudas. El explosivo también puede ser un artefacto, obviamente, que has estallido. Es diferente. Ok, ya, eso quiero que aprendas, pues, a diferenciar. Porque marcar la clave cualquiera lo hace. Razonar es lo que diferencia al que ingresa del que no ingresa, pues. Ya, luego, cuando una máquina es antigua y desadaptada para la producción moderna, se dice que está, perdón, disculpe, acá la salvajada. Está en obsolescencia, oxidación, depreciación o exceso. Obviamente, si ya, aguanta. Si hablamos de depreciación, ¿qué es depreciación? Por ejemplo, acá, miren, depreciación. Este parlantito, que me acompañaba hasta cierta época, me costó en su momento 25 soles. 20, 25 soles por ahí. Ahora ya no vale lo mismo. Es más, está reparado, le he puesto, claro, está usado. Sea exacto, ha sufrido una depreciación. Ha disminuido su precio, ¿cierto? Claro, obviamente. En cambio, mi nuevo parlantazo, Dios mío, lo máximo. Ahí está la propaganda. Ya, ¿qué ocurre? Acabó de comprarlo, tiene un precio. Con el tiempo se va a depreciar. La depreciación es cuando, obviamente, un producto disminuye su precio o, obviamente, su valoración. El valor de precio, así ya con relación al que antes tenía, así es exactamente. Entonces, yo no puedo marcar ahí depreciación. Porque dice acá, es antiguo, producción moderna, se dice que está en obsolescencia. Porque decimos, un pensamiento, ah, ojo, la obsolescencia de lo que dices. Cuando dice la obsolescencia de lo que hablas o dices o mencionas, es cuando es un pensamiento, quizás, caduco. Claro, caducidad, tiene que ver con caducidad. Muy bien, Héctor. Correcto. Se está volviendo obsoleto, cae en el suzo. Claro, como el amor. Sigamos. Tómate, lo tenía que decir. Tenía que soltarlo. Ahí. Luego, acá, siempre empezamos. Tú sabes que siempre empezamos. Luego, ¿por qué la úlcera afecta al cuerpo y a los factores psicológicos en una dolencia? Es, ah, mira, pregunta, porque la úlcera afecta. A ver. Claro, está bien. Porque la úlcera afecta al cuerpo y a los factores psicológicos en una dolencia es. A ver, si es en una dolencia. El uso de esta úlcera. ¿Es congénita? ¿Es psicosomática? ¿Es gastrointestinal? ¿Endocrinóloga? ¿O fatal? A ver. Mira, mira. Cuerpo. Mira, acá el concepto que yo relaciono acá es cuerpo. ¿Te das cuenta? Ahora, pues, ahora. Acá factoriza. Acá, acá aplica regla de tres. Acá, pues, acá. Acá es derivada. Ay, ay, ay. Yo rescato acá los conceptos cuerpo y factores psicológicos. A ver. Una derivada infernal. Sí, de todas maneras. Ahí está. Leyendré, 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 leyendré. Claro, tendré que pasarlo a moles, sí. Claro. Si es cuerpo y psicológico, es psicosomático. Claro. Claro. Cuando la úlcera. Ahora, profe, ¿cómo? No entiendo. A ver, si alguien no entiende de esto. A ver. Pitagón, pitagón. Te lías. Escucha, escucha. Escúchame. Como cuando tú te enfermabas o te hacías al enfermo en el colegio. Yo lo hacía. No está mi viejita. Mi viejita no está conmigo. Ya. ¿Qué pasaba? Creaba mi enfermedad. Hasta me provocaba fiebre. Hasta era un casi ya, este, un hipocondriaco. Y lo hacía psicosomático. Me creaba síntomas en la mente. Claro. La clave es, la clave. Los factores psicológicos y cuerpo porque, ojo, psico, psicosoma, psico es mente, cuerpo. Perdón, mente. Los factores de la mente, de la conducta. Pero cuando dice somático, ojo. Ojo. Exacto. Llega la sugestión. Eso, por ejemplo, hay que diferenciar lo psicosomático de lo hipocondriaco. El término está acá. Pero yo lo relaciono porque hay que aumentar el léxico. Reitero. Ya. Psicosomático. Cuando tu mente hace que tú, por ejemplo, relaciones el dolor de estómago con algún tipo de molestia o personal. ¿No? Le atribuye justamente eso, ¿no? Por eso hay úlceras que se forman por estrés. El estrés produce úlceras. ¿Te das cuenta? Profesor, pero no es por no comer a sus horas. Justamente, el no comer a sus horas, exacto, afecta al cuerpo y a la mente y al cuerpo. Ahora, en cambio, el hipocondriaco no siente nada. Pero cree que lo tiene. La diferencia acá es que sí te produce una úlcera. Esa es la diferencia. Y tú sabes que una úlcera es una herida en el estómago, por lo general. Y bueno, pues sería un... Cuando ella fingía sentirse mal para no salir contigo. ¡Ay, Francisco! Dios mío, te vas a matar. A un hombre sin escrúpulos, ni piedad, cuando pretende conseguir algo en favor propio, se le llama. A ver. A un hombre sin escrúpulos, ¿sí? Claro, el hipocondriaco ya llega a una patología mental, ¿sí? Y el tratamiento es que la familia le ayude porque la persona es muy difícil que salga sola de eso. Ahora, por acá. A un hombre sin escrúpulos, ni piedad, cuando pretende conseguir algo en favor propio, se le llama. Alejandrino. Alejandrino, ¿qué puede ser? Vamos, así. No quiero que veas internet. A ver, vamos. Los del aula 1 y 3, normal. El aula 2 no tiene por qué veas internet. El profesor, ¿qué vio? Porque se supone que sabes. Alejandrino, ¿recuerdas el colegio? Los que también han ido al colegio. ¿Han hecho o no un verso alejandrino? ¿Han visto o no versos alejandrinos? Claro, exacto. Ahí está, están recordando. Claro. Diminutivo de Alejandro. Alejandrito. Alejandrillo. ¿Se dan cuenta? Ahí está, muchos están recordando. Eso es otra cosa. Pero es alejandrino. La terminación hino indica un gentilicio pertenencia. Guamalino. ¿Te das cuenta? Claro. Es de la literatura medieval. Exactamente. Ahora. El misantropo es el que detesta al prójimo. El término misantropo, claro. Por algo misógino también es el que detesta al género femenino. Dice, profe, ¿misantropo es la persona que siente aversión? Sí, claro, aversión, rechazo hacia otra persona. Totalmente de acuerdo. Ahora, churriguerresco. El estilo churriguerresco dentro del barroco. Obviamente coluido con el rococó. Pero esta es una conversación para la cual varios no están preparados. Por eso es F y salud. Ay, qué rica está mi chela. No, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Estamos ya. O sea, ¿te das cuenta? El término está enfocándose en una cuestión netamente literaria. Bueno, artística. La pincel, la Jägger, ¿sí o no? El Jägger, sí, de todas maneras. A ver. No, estamos festejando ya. Ahí está, acá, aquí está, ahí está. Mira, ahí está, para toda la gente, ahí está, para complementar, ahí está. Salud, ni chan. A ver, sigamos. Ya. Rótela, dice. Está borradito. Ahora, kafkiano, aquí hay que entender lo siguiente. Kafka, en su figura netamente literaria, lo que busca es la piedad del propio. ¿O cierto? 4 de octubre, que es tu cumpleaños. Ya. Del propio. O sea, la piedad, el compenetrarse con el personaje. Es muy distinto. Repito, porque misántropo es el que detesta al prójimo. El misántropo odia al prójimo. Ok, dice, sin escrúpulos. El misántropo no es que no tenga escrúpulos. Pero sí, ¿quién? El maquiavélico. El maquiavélico no interesa lo que esté ocurriendo, no interesa lo que esté pasando. ¿Qué va a hacer él? Él va a lograr su objetivo. Ahora, un detalle, un pequeño detalle. Churriere, sí, extremadamente recargado, exactamente. Por eso son estilos dentro del barroco. Hay un rococó, hay un churrierezco. En fin. Ahí está. Por ejemplo, las gárgolas. Las gárgolas es un ejemplo del estilo churrierezco. Las exageraciones que había en una iglesia. Que más parecían templos muy lúgubres, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es escrúpulo? Escrúpulo es tener cierta... A ver, a ver, estoy explicando y parece que están en otra dimensión, Dios mío. A ver, escucha, escucha. Vuelve acá, hijito. Deja eso, deja, 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 deja eso. Deja, deja. A ver. Kafkiano, referido a Kafka, a los personajes, a la psicología de Kafka en sus obras, que es la identificación con el personaje hasta llegar, ¿qué cosa? A sentirse justamente. Maquiavelo, Maquiavelo es astuto y engañoso. Por eso, no, a ver, a ver, a ver. Están buscando maquiavélico en el concepto de sinónimos y no está bien. O lo que dice Gogli. A ver, lo siguiente. ¿Han leído el príncipe? ¿Qué decía el príncipe? Ahora, esa frase, profe, repita lo de Alejandrino. A ver, lo de Alejandrino, reitero, hijos, era primero. ¿Puede ser referido a Alejandro Magno? Exacto, exacto, Aide. Para poder ir absorbiendo dudas, uno por uno, ¿ya? Voy a responder de adelante hacia atrás. A ver, Aide, sí. Kafka busca que se identifiquen con esa persona miserable de sobra. En este capo, en este caso de Kafka, en el personaje de la metamorfosis, por ejemplo. La gente se identifica con ese ser miserable. Y eso pasa. Y Kafka ahí, obviamente, muestra su repudio a la sociedad, en todo caso, o su crítica a la sociedad, como quiera verlo. Ya, cerrado el asunto de Kafka. O eso es kafkiano, referido a la forma en la cual Kafka desarrolla una psicología o sus personajes. Cerrado. Alejandrino. Puede ser un tipo de verso, ¿cierto? Cartadores de sílabas métricas, en fin. ¿Sí? Porque incluso hay sílabas consonánticas, métricas, es medida. Esas son las leyes de los acentos finales. Todo un tema es eso. Olvídate. Ya. Pero hay tipos de versos llamados alejandrinos. Ya. Ahí déjalo, nada más. Otro. Alejandrino referido a Alejandro Magno. También. Y alejandrino perteneciente también a Alejandría. Que puede haber un texto que tenga referencia a ese. Espérate, espérate. Ay, Dios mío. Perdón, perdón. Ya. Salud. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy amables. Gracias. Salud. ¡Salud! ¡Salud! Por la patria, caray! Vamos. Aló, Minza. Pierre Macetia. Escucha. Escucha. Ya. Y churri y resco, para aquellos que no han entendido, churri y resco es una subdivisión del barroco. A ver, yo lo decía de forma irónica, mencionando que es una conversación quizás que muchos no están, lo siento, que no están preparados, porque algunos quizás desconocen de arte. Para eso había que recordar, obviamente, las escuelas, obviamente, en el arte. Que, hijito, más balón de oxígeno, yo soy un pulmón andando, hijo, olvídate. Ya, a ver, digamos. Entonces, otro aspecto. En cambio, ¿qué pasa? A ver, recordemos lo siguiente. A ver, un balón, dice un balón, un pulmón, un balón. También, también, también. Si no, pregúntale a tu tía. ¡No, mentira! ¡Bromita, es bromita! Ya, a ver, escucha, escucha. A ver, escucha, escucha. A ver. Pasa acá lo siguiente. Los que han leído alguna vez, les han hablado de Maquiavelo, les han dicho, ¡No, Maquiavelo era malo! Porque decía, decía lo siguiente. Están grabando. Un saludo para la grabación. Gran saludo ayer, muchachón. Escúchame. Pasa lo siguiente. Cuando mencionan el hecho de Maquiavelo, el fin justifica a los medios, pero Maquiavelo nunca dijo eso a ciencia cierta. Maquiavelo no lo mencionó. Eso te lo han repetido y tú lo repites a diestra y siniestra. ¿Qué pasaba? Él escribió una obra llamada El Príncipe. Y disculpe que me explaye, algunos jóvenes que están acelerados con sus claves, sigan, avancen, avancen, nomás sigan revisando para que luego les dé su clave en el problema. Sigan trabajando. ¿Ya? Esta explicación es para aquellos que quizás son un poco más atentos con esto de la situación. ¿Qué pasa? Maquiavelo escribe El Príncipe para una época en la cual había que aplicarse, ojo, había dos tipos de tecnología. La tecnología basada en la parte, obviamente, independentista, perdón, mejor dicho, en la parte independiente de la persona, y la otra referida netamente al sometimiento. No entiendo, profesor, te digo. Gracias a que hayan existido los reinados, es que el hombre progresó. Eso dio origen a la civilización, porque antes de eso el hombre hacía lo a su diestra y siniestra. El arte, la ciencia, todo. No había orden. Y Maquiavelo, en ese desarrollo, ojo, político y filosófico, llegó a un texto llamado El Príncipe, en el cual decía, si el príncipe tiene que matar a su hermano para poder generar respeto y poder mantener el reinado bajo buen recaudo, ¿qué tiene que hacerlo? De ahí, de esos pensamientos, es que alguien parafrasea lo dicho por Maquiavelo, y le dice, ah, Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Este pensamiento ha sido más dedicado, más o menos, en el 1700, perdón, en el 1800, cuando empezó justamente a tomarse de una forma u otra los pensamientos de Maquiavelo. Ahora, dense cuenta entonces lo siguiente. Lo Maquiavelo dice acá, y justamente una variación de ese significado inicial, que tiene que ver con Maquiavelo, con este pensador, este filósofo, este estadista, que a un hombre sin escrupulos ni piedad, cuando pretende conseguir algo en favor propio, se le llama, y es claro, se le denomina de esa forma, se le conoce así, por lo general, maquiavélico. ¿Te das cuenta? Por eso, tus personajes de novela, ahí está, Rubí, maquiavélica, totalmente buena referencia, eso no, excelente. Bien, sigamos. Luego, Profe, churri y resto es como un estilo, exacto, es un estilo, se aplica a un estilo arquitectónico, exactamente, sí, hija, sí. Por eso daba referencia, las, ah, no les dije, creo, las gárgolas, las gárgolas, justamente que pertenecen al barroco y al churri y resco, ¿no? Hay iglesias que las tienen. Luego, Tener es ser astuto, sagaz y mañoso, como tu servidor. Sí, yo me considero muy, pero muy mañoso, totalmente, confirmadísimo, sí, sí, sí. Porque me considero hábil para muchas situaciones, sí, 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 no lo puedo negar, hábil. A ver, astuto, sagaz, mañoso, sí, totalmente. Sigamos, a ver, convicción, ardit, prudencia, marrullería o lógica. Tener qué cosa. ¿Qué sería? A ver, tener ardit. A habil y mañosamente pasa para el logro de algo exacto, tener ardit. Ahora, marrullería es tener, ¿cómo decirlo? Que no exactamente astucia o sagacidad, ¿sí? La marrullería está más que todo al hablar, ¿no? Claro, claro. Ahora, acá dice, pero ojo, ese es con mala intención, claro. Es otra cosa. Podemos hablar mayormente al hablar, ¿no? Su marrullería. Te hablan de una forma, directamente, para llevarlo a lo negativo o a lo pecaminoso. O, como bien dice acá por acá el señor, el joven Enrique, la hipocresía, el hipócrita, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, acá nuestra clave sería ardit, ardit. ¿Se han dado cuenta por qué es importante justificar la respuesta? Ardit también es con mala intención. No necesariamente. Porque a veces se hacen ardits, por ejemplo, el ardit para un ejemplo. Esto es contextual, repito. El diccionario menciona una forma, pero recuerden que todo es contextual. Cuando ustedes vayan al examen, tengan mucho cuidado, ¿sí? La contextualidad lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque acá como me pregunta justamente por interno, Ana Lucía, un abrazo para ti, hijita. Este, el ardit, por ejemplo, un ardit para un ejercicio. Yo no creo que si, por ejemplo, a ti quien te enseña un montón de mañosería es Kerry. ¿Sí o no? Kerry es recontra mañoso. Claro, porque te brinda muchos ardits para que puedas obviamente reformañosado, Dios mío. Claro, hoy conozco a mi causa. En fin, mi profe mucha le gana, de todas maneras, confirmo. Entonces, ¿por qué hay ardits para resolver los ejercicios? Claro, obviamente. Junior te enseña, está perfecto, muy bien. Uy, no, Junior, no, pues Junior ya es el rey del ardit, pues, ¿no? Ya Junior ya es el Jiraiya Sensei. De todas maneras, acá hay puro Jiraiya nomás en esta academia. Acá en promedio. A ver, veamos. Sigamos, jóvenes. A ver, un gran hermano, grandes amigos, grandes personas y grandes profesionales. Acá. El escultor... Andrade, repeta. A ver, repeta la antigüedad. A ver. El escultor desea convertir esta pieza de bronce en un hermoso busto. A ver, hermano, ¿cómo hacemos? Escucha, antes que nos cierren el canal, Dios mío. Esto está grabado. A ver. A ver, el escultor desea convertir esta pieza de bronce en un hermoso busto. Ese es un macizo. Ya, a ver. Esta inconsistente, esta amorfa, esta taciturna. Ahí dice la carta de taciturna. Si fuera el femenino, ¿no? Amorfa, sin forma. No me acuerdo, no te digo nada. Moldeada o estética. Ahora, primero. Escucha. Si dice acá, hermoso busto. Chicas, chicos. ¿Qué es un hermoso busto? Yo he visto varios. No, yo sí he visto varios desde chiquito. Yo desde chiquito. Sí, sí. Yo desde chiquito, cuando mi papá me llevaba a su trabajo, yo veía un montón. Sí, sí, sí. En serio. Sí. Porque la municipalidad de Huánuco, en mi ciudad natal, en Huánuco, era un tipo de escultura el cual mostraba la cabeza y esta parte del pecho. Sin obrazos. Y recuerdo que estaban bustos en la municipalidad, en varias partes. Bustos de Pedro Pueyes, que es un héroe de la ciudad, ¿cierto? Hablando de decir la ciudad. Estaba de José de San Martín, ¿no? En fin, de Francisco Bolognesi. La Venus de Nilo. Muy bien, Evelyn. Buena referencia. Buena referencia. Ahí está. Muy bien. Entonces, pero acá dice un hermoso busto. Ah, ya. Una hermosa escultura. Entonces, se supone que lo anterior no es hermoso. Entonces, yo no puedo decirle inconsistente. Es amorfo. Claro, es amorfo. Es amorfo. Esta estética, pieza de bronce. Pero, ¿estética por qué? ¿Dónde está la idea de estética? Si lo estético ya está en hermoso busto. Es antes de convertirse en eso. Si es antes de convertirse en eso, aún es amorfo. Pues, sin forma. Obvio. Es, ¿cómo recibes? ¿Cómo recibes tú? ¿Cómo recibes tú? Tú, quizás, para hacer una escultura, ¿cierto? Los materiales, amorfa. Después le das forma. Obvio. Amorfa. Sin forma. No la mires. No, mentira. Bromita. Un abrazo para ti. Sí, sí. Para ti que estás sonriendo. A ver. Veamos. Profe, ¿qué significa? Ah, buena pregunta. Taciturno. Estar callado. Callado. Muy callado en algo. Muy callado. Que no es muy tímido. Silencioso. Exactamente. Ah, silencioso, callado y pensativo. Exacto. De una forma, su sinónimo sería tímido. Así es. Así es. Así como tu profesor Mucha, muy tímido. Yo soy tímido. Muy tímido. Inocente. Reservado, claro. Amorfoda. Amorfoda. Ni idea. Bueno. En fin. Ya. A ver, veamos. Ni idea. En fin. No entiendo. No entiendo. Sinceramente no entiendo. En fin. A ver. Por esa situación solamente diré F para todos ustedes. A ver. Ah, una canción de Bad Bunny. Ah, ni idea. En fin. Es que bueno. Ustedes, yo escucho música. Ustedes no sé qué escucharán. En fin. Sigamos, sigamos. Por acá. Gracias, gracias. A ver. Gracias, Ale. Gracias, Juana Garco. Juanita. A ver. Juanacha. A ver. Escucho a Mucha. Ya bien. Ese sí. Ese se la sabe. Te canta bonito. A ver. Abandonar. Mira, justo. Mira, justo para ti. Abandonar. Renunciar. Resignar. Rendir. Ahí está. O sea, has abandonado tu dejadez. La has abandonado, ¿no? Claro. En fin. Luego, has renunciado. Has renunciado a lo mundano. Claro. Ahora estás en un lado espiritual. O sea, mejor dicho, acá la idea contextual de los elementos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Es dejar de lado algo. Como te dejaron fuera de su vida. A ver, ¿a qué será? Seducir. No, pero seducir es conquistar, ¿no? Buscar la forma en la cual la persona caiga en tus redes amorosas. Encarrilar es poner en carril, en camino. Escindir. Escindir de tus servicios. Mañana me llama el señor Víctor Alba y me dice, profesor, muchas, muchas gracias. No nos llame, nosotros lo llamamos. A ver. Escindir. Desistir. Ojo. Desistir. Dejar de hacer algo que estás efectuando. Por ejemplo, debido a que lo encontraste o le encontraste con otro, desistes de tu amor por ella. ¿No? Claro. Entonces, nuestra clave sería netamente desistir. Desistir. Ok. Ojo. ¿Por qué no tomé por escindir? Escindir es dejar de contar con. Desistir es que tú lo abandonas. Mientras que el otro te ama al contrario. Te cortan la situación o la continuación de algo. ¿Sí? Es muy distinto. Arrojo valor, empuje, coraje. Claro. Una forma de decirlo, sí, correcto. Muy bien, Humberto. No, abdicar. Yo ya le llamaré a Víctor. No, no me digas, vado. No, quiero comer todavía. A ver. Ya, a ver, veamos acá. Arrojo valor, empuje, coraje. Ya. Dimitir también, correcto. También dimitir. Muy bien. A ver. Llegame. Vas a ver. Vas a caer, Dios mío. A ver. Arrojo valor, empuje, coraje. Lo que te faltó, hijito. ¿Por qué no le dijiste nada? ¿Ah? Ahora ya ingresó. Está con otro. Y tú sigues postulando. Ay, ay, ay. Ya. Entonces, ¿cuál sería? A plomo podría ser. Podría ser. Jorjito, mejor te callas, ¿ah? Jorjito, mejor te callas, por favor, ¿ya? Por favor, por favor, a ver, ya, veamos. A ver, a ver, a plomo, tener a plomo es tener con vencimiento, ¿cierto? Rencilla es una pequeña, una especie de enfrentamiento, leve escaramuza, entre una rencilla, ¿no? Un par de todos, en fin, ¿no? Ya, en fin. Tranquilos, tranquilos. Fragor, fragor sonido fuerte en una batalla. En un enfrentamiento. Molestia, no, molestia es lo que son ustedes. No, mentira, un abrazo a todos, chicos, vamos. Eso, con ganas. A ver, denuesto, pero el denuesto es tener al contrario, al contrario. Así no llegaremos a los textos. No, sí, tranquilo, tranquilo, con calma, con calma. A ver, denuesto, denostar, ¿qué es denostar? Denostar. Hay algunos que vamos a hacerlo más rápido que otros, ¿no? Acá sí, necesitamos diferenciar. Porque denostar viene de denuesto. Exacto, denuesto es ofender, exacto. Entonces, lo que realmente acá sería aplomo, con gran aplomo. Avanzan con aplomo. Fango, légamo, limo, sieno. Allá, fácil, chicos, un lugar en el cual está muy, muy húmedo, muy asqueroso, muy inc... Claro, exacto. ¿Cuál es acerca? Rebaño, tu ganado, no. Tierra, lago, sucede, no. Pantano. El pantano en que sumergían a todos en el bautizo de la agraria. Ahí está, un pantanito. Tranquilo, sí llegamos, sí llegamos. Y no que hay que tener paciencia. Hay algunos ejercicios que sí requieren un poco más de tiempo, otros que vamos a pasarlo más rápido, como este. Falda, chaleco. Esa faldita, Dios mío. Chaleco, pollera, saco. ¿Qué sería? Aguanta. Ahora, si te has dado cuenta, el bautizo algún día, así es. Ya, si te has dado cuenta, falda y pollera cumplen la misma función. Ahora, escucha. Claro, por si acaso, vestuarios con... Ya pensé que ya se ha escrito mal, digo, mi letra iba a quemar ya. Pensé que a veces era a propósito, no se había dado cuenta. Ya. Acá, chaleco a saco. ¿Por qué razón? Porque dan esa parte del cuerpo. Ahora, entonces, acá que debería ir. Por lo general debe ir, claro, un complemento de ropa, pero en la parte inferior. A ver, carruaje, gorro, galardón, zapato. Enagües. Enagües. Enagües con diéresis, Dios mío. Es una palabra vieja. Ahora las chicas ya no usan enagües. Yo alguna vez, Dios mío, casi me quedo ciego. Vi a mi abuelita en enagües. Ya. ¿Qué significa? No hay veces en... Ah, ya, no entiendes, sin el teclado. Ya. ¿En serio? Pues, sin querer. ¿Qué es eso? Antes, pregunta tu mamá, tu abuelita, quizás que tiene un poco más de años. Debajo de la falda usaba una tela que evitaba la transparencia. ¿Sí? Es como una ropa interior. Exacto. Una ropa interior de vestido. Exactamente. Es una ropa interior de vestido. Ahí tenías, obviamente, la trusa y encima el enagües, ¿no? En fin. En fin. En fin. Ya eso ya no se usa, pues, ¿no? Mi mamá dice que tenía uno. Ahí está. Dios mío. Un abrazo a tu mamita. Un gran abrazo para tu mamita, Ángelo. En fin. Sigamos, sigamos por acá. En fin. Sigamos. A ver. Escultura, pintura, literatura, cine. ¿Cómo que ahora es más fácil? Elvis. Ah, ya, de ponerse la ropa. Sí, sí, sí. Muy bien. Elvis Herrera y La Molina. Excelente. Sigamos. Sigamos. A ver. Por acá. Escultura, pintura, literatura, cine. ¿Qué son? Dímelo. ¿Qué son? ¿Qué son? Habla. Oye. Artes. Exactamente. Lo que no tiene tu cabello. Ahí está. Dios mío. Un cariño. Ya. A ver. ¿Cuál sigue la relación? Arte, ciencia, dramaturgia, astrología, técnica. Dime. Dime. ¿Qué sería? Nani. ¿Por qué? Nani. Claro, la dramaturgia, porque la dramaturgia también es un tipo de arte. Exacto. Hacer tu drama, hijita. Hacer tu drama. Dios mío. Actriz debería ser. Ay, ay, ay. Tirria. Inquina. Ánima, adversión, odio. Yo detesto. Y así te lo digo. Mírame, mírame. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Mírame, mírame. Yo detesto a los hipócritas. Me llegan altamente. A ver. Es decir, ya. Lo que sentía por ti, Jorge. Escucha. A ver. Ahí está. Tirria. Inquina. Ánima, adversión, odio. ¿Qué significa eso? Claro, un rechazo, un odio hacia alguien. Felonía es traición. Felonía es traición. Luego, candidez, inocencia, prudencia, calma, ojeriza. Claro, tener ojeriza. Hay gente que se gana la ojeriza del resto. ¿No? Claro. Candidez e inocencia. Ahí se ha repetido, ¿no? Perdón, Ron. Bueno. Luego, mira, hijita. Repito, que es una felonía, una traición. ¿Recuerdas Kiarita? Kiara Barahona de Surco. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ya. Una traición. Ya. Felonía. Listo. Que se acabó. Vamos. Ahí está. Profe, ¿por qué estás así? Ya, ya, profe. Ya, gracias. Nunca te vas a olvidar, pues, hijita. Así te vas a correr siempre. Toda la vida. Hoy sí estoy con ganas de quemar. Hoy quiero ver la verdadera del mundo. Mira, hija. Todo lo que te hicieron pasar en una vida. ¿Un cuento? Sí. ¿Una novela? Sí. ¿Un ensayo? Una crónica. Pero todos estos son géneros narrativos. Ahí está. Ahí está. Todos estos son géneros narrativos. Oh, perdón. Perdón. Disculpen. Pertenecen al género narrativo. Son especies narrativas. Mil disculpas por la salvajada que acabo de decir. Ya. Son especies narrativas. A ver. ¿Cuál se acerca a eso? A una, justamente. Ah, pero ojo. Cuento, novela, en la narración clásica. Ensayo, un poco más científico. Incluso un poco más periodístico. Crónica, mucho más periodístico. ¿Cuál sería? Claro, un relato. Un relato. Lo más cercano es un relato. Porque cuentas algo, en fin. Se acerca más a una narración. Luego. Mira, justo. Habla, perro. No, mira. Lobo. Mire. Ahí está. ¿Dónde están los... Los alumnos Lobo. Ahí están los alumnos Lobito. Haciendo claro. A ver, un saludo acá a los chicos. Se les habla dos. Ahí está. Un gran abrazo a todos ustedes. Porque no ingresan hace... ¡Uh! Bueno, en fin. Un abrazo a todos ustedes, jóvenes. Un abrazo. A ver. Sigamos. Sigamos. Ahí está. Toma, toma. Vení con la instrucción. Ya, qué harta troya. A ver. Mira, mira. Ya. Promo 2019. ¿Qué pasa, profe? Dios mío. Ay, ay. Promo 2019. ¿Qué cosa? ¿Ibas a recoger a tu hermanito? Ay, ay, ay. Ya, profe. Dice, a ver. No, Juanita. No te vayas, Juana. A ver. Lobo llena chacal perro. ¿Qué son? Son canes. Familia. Canes. Algo pacheco. Dios mío. Ya. Onza. No, pues la onza es un tipo de félido. En fin. A ver. ¿Qué te ha hecho tanto daño? Claro, pues. El coyote es un perro. Perro, perro. Perro. Un perrazo. A ver. Ya. La bendición está rondando. Que se cierren su desayuno porque estoy ocupado. A ver. Luego. Rey. Presidente. Dictador. Emperador. Obviamente son gobernantes. Ah, la clase son cánidos. Son cánidos. Acá, la clase, si te refieres a la clase de acá, a la clasificación de lobo llena chacal perro, son canes. Y me están preguntando por acá. Si te refieres a todo lo que estoy haciendo, es referido a otra cosa. Ay, ay, ay. Ah, estás chistosa. Te vas a quemar. Le vas a salir, Juana. Luego. Ya. Mira acá. Gobernador de tu corazón. Gobernante, guía, opresor o prior. El detalle acá es que estos tienen autoridad. ¿Por qué no tigrillo? Porque el tigrillo no es un félido, hijo. No es un can. Por si acaso. Si preguntan por qué no tigrillo, porque el tigrillo no es un, no es un, no es una, no es un felino. Pero, no es un can. El tigrillo es un felino. ¿No? Por si acaso. Este es otro elemento. No tiene que ver ahí. En cambio, el lobo, la hiena, el chacal, el zorro. Estos sí son canes. Listo. A ver. Rey, presidente, dictador, emperador. Acá. En esta parte. Son personas gobernantes, exactamente. Pero hay un detalle. Todos son gobernantes. Todos. El rey, gobernante. Presidente, gobernante. Dictador, gobernante. Emperador, gobernante. ¿Cuál sería? Un prior es aquel que estaba encargado de alguna disciplina, ¿cierto? De alguna mazmorra, quizás. El opresor es un término genérico, a quien oprime, a quien subyuga. Guía, puede ser tu papá, tu mamá, tu profesor, un término genérico. Pero gobernador es aquel que está a cargo de una gobernación. Claro. Por ejemplo, ahora son gobiernos regionales, son gobernadores, no son presidentes. Fueron elegidos, pero obviamente la ley que se establece, en fin. Ok. Acá. Una pregunta exclusiva para ustedes, precisa. A ver, quiero ver, porque yo soy ignorante en esto. En esto soy acéfalo. Claro, gobernante globaliza. Por esa razón no se toma en cuenta, gobernante es muy amplio. Gobernante, repito, gobernante es el rey, gobernante es el presidente, gobernante es dictador, emperador. Gobernante es tu papá. Claro, pues te gobierna. ¡Se dice lo que yo hago! Ya. Ahí está. Acá. Ahora, pues, ayúdame, porque yo soy ignorante en esto. Soy una bestia en esto. A ver, mira, ahí está mi flaco. Tranquila, pues, tranquila, Dios mío. A ver. Olmio, hacheo. ¿Sí? Neodibio. Ahora, praseotmoinio. ¿Cuál sería? Acá. Ah, muy bien. Muy bien. Ah, muy bien. Aula 2, al ojo, pues. Ah, muy bien. Sale 4. Sale 4, Dios mío. Otro taquemadazo. Ya. Ok. Entonces sería PR. Así es. Muy bien, Salvatierra. Perdón, perdón. No, 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 no. No, la quemé, la quemé. No. A ver, sigamos, sigamos por acá. A ver, a ver. Vamos por acá. A ver. Acá. Ahí está. Justo. La gente con la cual jugaba pelota, mi causa Mostacero. Y con, así es. Y con Ojeda. Ahí está. Mira, mira. Acá. Arquí. Sí, sí, es su causa de peloteo. A ver. Arquímedes, Euclides, Pitágoras, Anaxímenes. Ya. Dime. ¿Cuál sería? ¿Por qué ese, Adriánita? ¿Por qué ese símbolo? A ver, a ver. Alguien lo entendió acá. Por eso razón, chicos. Quieren velocidad, pero no todos están al mismo ritmo. Olmio es la representación, obviamente, de la tabla periódica. Su símbolo es este. Neonimio, símbolo este. Praseodomino. Perdón. Praseodimio. Dios mío, sálvame, sálvame. En fin. Seía PR por el símbolo, ¿sí? ¿Ok? Ya. Acá. Estamos hablando de pensadores de la antigüedad, sobre todo en el hecho de la matemática. El tío Tales, claro. De todas maneras, el tío Tales. Foco eléctrico, fonógrafo, batería alcalina, micrófono. ¿Qué son? ¿Qué son? A ver. Foco eléctrico, fonógrafo, batería alcalina, micrófono. Son invenciones, son creaciones. Ahora, el detalle está, ¿cuál sigue? ¿Cuál continúa? Exacto. Son invenciones en la comunicación. Ahora. Pero el fonógrafo, tal vez. Pero el foco eléctrico, no. La batería alcalina, el micrófono. El kinescopio. A ver. Alguien que se dé cuenta. ¿Alguien se dé cuenta? Ahí está, pues. ¿Quién es clave? Ahí está. ¿Cuál es la clave? Hay una. Exacto. Ahí hay la razón. Aparatos eléctricos y el otro, aparatos referentes al sonido. Ya. A ver. Mira. Exacto. Muy bien. Alguien se dio cuenta. Foco eléctrico, esa batería alcalina. Ya. Porque son obviamente invenciones con respecto al uso de la luz. En cambio, el fonógrafo creado por Thomas Alva Edison y el micrófono también son invenciones creadas basadas en qué? En el uso del sonido. Por lo tanto, yo debo buscar uno que refiere justamente al uso del sonido. ¿Cuál sería? Tele, ojo. Tele es distancia. Grafo es escritura. Ah. Radio o teléfono. La radio, por ahí, incluso, un radio, chicos. Ya. Dice, profe, siguiendo la secuencia, ¿no seguiría uno de luz? A ver, eso es lo que también quiero cobrir. Claro. Seguiría uno de luz. Yo también estaba pensando eso. No me había fijado en eso. Me hicieron un magistraje por acá por este muchacho. A ver. Acá tenía que diferenciar. El problema es que no diferencie. Tiene razón. Tiene que seguir uno de luz. Totalmente de acuerdo. Entonces, como tiene que ir uno de luz, ¿cuál habla de luz? Este también es de, a ver. A ver, ahí sí. Ahí sí, claro. Exacto. Si es uno de luz, ¿cuál sería? El kinescopio. Claro. ¿Qué es el que permite? ¿Qué cosa? La variación de los colores. Exactamente. Perdón, chicos, disculpen. Eso me asustó. Dios mío. No, Dios mío, no. Me van a romper la puerta. Ya. Sigamos. Sigomático, temporal, malar, maxilar. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Partes del cráneo. ¿Sí? Parte del cráneo. Entonces, ¿cuál es parte del cráneo? Ah, pero acá hay un detalle. Acá dice malar. Y el malar, justamente, exacto, es parte de los... A ver, acá, malar o molar. Exacto. Ósea de toda la que es la parte ósea, es la parte de todo el cuerpo. O sea, hay una parte que es la parte malar, hay otra parte maxilar, otra parte temporal, del cráneo en total. La parte psicosomática, ya. Entonces, tiene que ser otra parte también referida al cráneo. Obvio, occipital. Occipital. Que no te preocupes, no te preocupes. Tranquila, Juanita. Juanita, solita se destruye acá, solita. ¿Qué mongola dice acá, Juanita? Disculpa. A ver, ya. A ver. Bueno, ahora te has puesto tu nombre, Juanita. A ver, Juanacha. Ya. Escúchame acá. Pero por esa razón, chicos, en teoría, en la parte teórica hablamos, que había dos tipos de series verbales. La simple o lógica. O sea, la que se va a respetar, sinonimia, antonia, lo habitual. Pero también hay otra. ¿Que está basado en qué? Claro, la diferida. La que tiene que ver directamente con la cultura general. Esto es parte de cultura general. Es parte de los saberes que tengas, ¿no? Obviamente. Fagot, pandero o boesilófono. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Instrumentos musicales. Pero, ¿qué tipo? Porque no son cualquiera. A ver. Primero, el fagot es sonido. Ah, ya. Ok, viento. Exacto. Viento. El oboe es viento. Ahora, el pandero, tu pandereta. Esto es, no es esta situación. Esto ya es de, claro. Es de percusión. Igual que el xilófono. El xilófono es de percusión. ¿Ok? Entonces, debes seguir. Claro, llévas en la mano, pero aún así. Llevándole en la mano es percusión, porque lo toca. Pues toca tu panderito. En fin. El xilófono estás golpeando, sí. En fin. Ahora, ¿qué seguiría? Uno de viento. ¿Y cuál sigue de viento? La E, clarinete. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Clarinete de profe. Luego. Urólogo, ginecólogo, cardiólogo, traumatólogo. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Especialistas, exacto, en ciertas partes médicas. Ya. A ver. A ver. Urólogo. ¿Qué soy el urólogo? Uro. Prefijo uro. Dios mío, te calvo ya. Dime. ¿Qué es uro? El aparato urinario, cierto. Luego. El aparato reproductor masculino. Y ahora. El aparato reproductor masculino. Exacto. Ya. El ginecólogo ya se encarga del aparato. Obviamente, o ginecóloga se encarga del aparato reproductor femenino. Eh. La materia que tiene no está la trece. ¿No está la trece? La quince. Pero mi profesor sí aparece. ¿Ah, sí? Ah, miren. Algo ha pasado que se ha borrado. Ni idea. No sé. Ahora vivo. Esa es una idea que no me he dado cuenta. Que tiene razón. Acá faltan dos. La tres y la quince. No me he fijado. No me he fijado. Ya. Bueno. De ahí me alcanzan. ¿Ya? Que no lo he visto. Qué raro. Qué raro. Bueno. El urólogo que se encarga justamente de la vida. Bueno. Del aparato reproductor femenino. El ginecólogo. El ginecólogo. El femenino. El cardíaco del corazón. Y el traumatólogo. Los golpes o traumas o contusiones de una persona. O sea. Son especialidades médicas. ¿Cuál sigue? Si fuera así. El proctólogo. ¿El proctólogo de qué se encarga? ¿El estudio de qué? Del aparato excretor. Del ano. Así es. Del ano. De todas maneras. Sí, sí. Del ano. Así te revisa el ano. Así es. Muy bien. Sigamos. Cuidado. Bando. Piara. Bandada. Enjambre. Sí, sí, sí. Sí, Angelito. Por eso ahí estás preocupado. Dijito. Anda nomás. Anda. Anda. Búscate un buen proctólogo. Así es. Así es. Ya. A ver. Bueno. Luego. Acá está. Banco. Piara. Todos son conjuntos. Son sustantivos colectivos. Si se han dado cuenta. ¿Sí? Ahora. Pero. ¿Cuál es la diferencia? Ya. ¿Cuál es la diferencia? Claro. La caterva. Es un conjunto de personas. Pero un conjunto de personas rústicas. En cambio acá estamos hablando de animales. La diferencia sería que sería obviamente un grú. Claro. Pero la estampida. Es cuando los animales están en corrida impetuosa. Banco de peces. Así como el banco puede ser una silla. Por si acaso. El banco también puede ser una institución financiera. Un banco también puede ser sinónimo de cardumen. Claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora. Luego. La piara. Cerdos. Bandada. Aves. En forma genérica. Y luego enjambre. Abejas. Ahora. Pero peces para pez. Claro. Claro, claro. Es la diferencia. ¿No? Una cosa es. ¿Qué es una recua? La recua es un conjunto de mulas. Un conjunto de mulas. Ah, mulas. Perdón. Mulas. Asnos. Puede tener todo lo que tiene que ver con ese tipo de animalitos. Netamente. Entonces, déjense cuenta una cosa también. Banco es un término un poco más genérico. ¿Cierto? Bandada también es un término más genérico. En cambio, piara es mucho más exacto. ¿Sí? Son colectivos todos. Pero hay un detalle. Si se han dado cuenta en el pequeño inconveniente. En la diferencia. Si así. Muy, muy pequeña. Es que estos están hablando de una especie en particular. ¿No? Están más seguidos a una especie específico. En cambio, igual la recua puede ser para una especie un poco más amplia. ¿Sí? Por lo tanto, de todas maneras se marca recua. Obviamente. Pero también había ese otro detalle. ¿No? Exactamente. Claro. Porque la bandada puede ser una bandada de gaviotas. Una bandada de palomas. No es específica. Claro. Claro. Y son animales de carga. La recua. Puede ser mula. Asno. En fin. Sigamos, sigamos. A ver. Justo entre yo lo que te falta también, hijo, a veces. Sí, sí. Huevos. Sigamos. Esfinge, centauro, sirena, fauno. Ya pues, hijito. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De criaturas mitológicas? Pero cuidado, 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 cuidado. ¿Cuál sería? Todos son seres mitológicos. ¿Pero cuál? Atlante. Atlante es el que vive en Atlántida, ¿no? Claro. Exacto. Buena observación, Sebastián Castillo. Muy buena. Esfinge tiene parte de hombre, parte de ser humano. El centauro tiene parte de ser humano. La sirena tiene parte de ser humano. El fauno tiene parte de ser humano. Por lo tanto, tenía que ser una... Tranquila, pues, Juanita. Mira, Juanita. Sirena, yo, dice. Oh, mío. Minotauro, yo, dice Jorge. Jorge Oliveros. No sé por qué. En fin. Ya. Y sí, pues, ¿no? Obviamente sería Minotauro. 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 Por exactamente. No, es que es un semental. Semental. Seguramente porque es un semental. Seguramente por eso. En fin. En fin. Luego. Sigamos. Otro. Trambollo. Lenguado. Toyo y bonito. A ver. Trambollo, no lo mires. Lenguado es otro tipo de pez. Especies de peces, claro. Toyo. Delicioso toyo. ¿No saben qué es un toyo, hijito? Ah, pues, hijito. Ceviche de toyo. Circe. Circe es una bruja de la mitología griega. Por si acaso, Circe. Y Circe con C. Por si acaso. ¿Ya? Ok. Entonces. Dense cuenta acá de lo siguiente. Estamos hablando netamente de especies marinas. Ahora. Ballena no puede ser. Escualo tampoco. El toyo es un tiburón. A ellos si no sean. En fin. Portola, metro y túnico. ¿Cuál sería? Escualo, ¿qué es? Los escualos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito. Un momentito. No. Claro. Pez celáceo. Dice acá. Tiburón sin ujajá. A ver. Claro. El escualo es un tipo de tiburón. Es un. A ver, claro. Bueno, no sabía eso. Era un tiburón. Exacto. Un conditio. Ahí está. Ahí también debe saber. Exacto. Por esta razón. El Pokémon. Exacto. Hay un Pokémon. Muy bien, José. ¿Qué tal relación? Que tiene que ver con esa forma de escualo. Tiene forma de escualo. Claro. Entonces, acá, ¿qué sería? Ya. Trambollo, lenguado, lenguado, atoyo, toya bonito. Sería otro pez, pues. Y el tés es portola. Ahora, cuando ustedes han visto la portola. No, mi amor. No, esa es otra señora. Pues, no. Es Bartola. No, portola. Ya. Escuchen. Ya. A ver. Entonces, en este aspecto, mi clave sería enano. Enano. Porque es otro pez. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora, en esta parte, en esta parte, en esta parte, le voy a dar un pequeño tiempito. No voy a dar mucho tiempo para que puedan trabajar el texto. ¿Ya? Voy a dar unos minutos, un poquito, chicos. ¿Sí? Para que puedan también, obviamente, soltar un poco porque entramos a textos. Y, obviamente, lo más importante es tratar de verlo con minuciosidad. Revisen el texto como debe ser. Revisen el texto. Léanlo un momento. No voy a demorar mucho. Unos tres minutos y empiezo. ¿Ya? Voy a dormir. Ya. Ay, 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 Dios mío. Lo bueno que son sinceros. Un saludo para ti. A ver, a ver. Sí. Porque recuerden, estoy continuando con los textos. Recuerden ese material de textos que tenemos que era enorme. Ya. Estoy continuando con eso. ¿Ok? Ya. Ahí está. Jorjito, ¿estás vivo todavía? Pensé que te hayas matado. Ya. Ok, ok. Bien, chicos. Entonces, empezamos a trabajar esta parte. Por favor, en silencio comenzamos. ¿Ya? En silencio. Rápido, rápido. No va a demorar mucho. Rápido, rápido. Estamos con buen tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Rápido, rápido. 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 Bien, jóvenes. A ver, comencemos. A ver. Paolo Freire, pedagogo que ha analizado la problemática educativa desde un punto de vista crítico e integral, señala que la deshumanización que padece el hombre es consecuencia de la opresión. Ok, vamos a repasar acá. Vamos a indicar los conceptos que nos parecen netamente importantes. ¿Quién dice esto? Un señor llamado Pablo Freire. O sea, lo citan, lo mencionan. Ya. Analizado la problemática educativa desde un punto de vista crítico e integral. Cuando dice crítico, ¿a qué se refiere con crítico? Y lo otro dice integral. ¿Qué entienden ustedes por crítico e integral? Vamos. Análisis de textos. A la profesora, las preguntas. ¿Cuál es la pregunta? Primero aprende a analizar un texto. ¿Qué significa justamente crítico e integral? Ya, integral es total. En eso estamos de acuerdo. Integral es total. ¿Pero qué es crítico? Acá hay que, hay que, la cosa es bien clara, jóvenes. Lo que pasa es que hay una vieja forma de pensar, muy metida en el, la idiosincrasia peruana, en que es que tú tienes que hablar con crítica constructiva. No, lo que estás haciendo está muy mal. Eso es una crítica destructiva. A ver, la pregunta es, esa huachafada, porque no hay otro nombre a decirlo, de la crítica constructiva o destructiva, esta constructiva realmente es una cuestión hipócrita. Por eso cuando dicen, a ver, ¿quién es tu opinión? No, ya, exacto. El criticar ese valor con objetividad. Y si tiene que decirse de forma cruda, se dice. Así de sencillo. Por algo es crítico. Hay crítico de cine, hay crítico de arte, hay crítico gastronómico, hay crítico literario, porque no es un tipo, obviamente, que ha venido a generar favores, sino observar lo negativo o lo que puede ser criticable en una creación. Ay, profesor, es que hay que saber decir las cosas. O sea, recaemos en hipocresía. El punto acá es que, desde un punto de vista crítico, o sea, el señor lo ha hecho con forma objetiva. El señor ha analizado de forma así, tajante. Exacto. ¿Te das cuenta? Ay, no, pero ¿cómo le va a decir eso? No, lo ha hecho ese señor así, de forma crítica. O sea, con imparcialidad. Exacto. No, parcialidad es otra imparcialidad que deberán decir. Es decir, el crítico, no sé, necesariamente, claro, tiene que contar con imparcialidad, pero lo crítico, puede decir, con vista crítica, con vista especializada, objetiva y especializada. Es igual, yo como crítico, a ver, yo me pongo a criticar al profe de matemática. Yo, ¿cómo? Si no sé lo suficiente. Si no conozco lo suficiente. Quizá, lo que puedo decirle, profe, acá, quizás esta dinámica, profesor, quizás acá esta situación, en fin, algunas cositas, pero como matemático no le puedo criticar nada, porque no soy parte de tal mundo. ¿Te das cuenta? Si alguien va a hacer una crítica de algo, tiene que conocer, saber. En fin. Luego, señala que la deshumanización, el señor en cuestión señala, la parte señala, hace referencia a esto. ¿Ok? Señala, señala. ¿El crítico puede ser llamado justo? No. Porque justo tiene otra connotación. Dependiendo que, un afán crítico, un afán justo, ahí sí. Su observación es con un afán crítico, un afán justo, de imparcialidad, ahí sí, en ese contexto. Pero no significa que siempre, de todas maneras. ¿Sí? Puede haber variantes. Señala que la deshumanización, o sea, quitarse el humano, que padece el hombre, es consecuencia de la opresión. O sea, la opresión es la causa, la madre del cordero, de la deshumanización. O sea, el hombre ha quitado, ha perdido el humano por esto, por la opresión. ¿No? Y acá el concepto de deshumanización también lo resaltamos. Esta afecta, ¿quién es esta? ¿La opresión o la deshumanización? ¿A quién afecta? Esta afecta no solo a los oprimidos. La opresión, porque es esta, la relación de cercanía, esta, ¿ok? La opresión. Referencias, referencias, teoría, teoría, recuerden. Después diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no entiendo el texto? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no ingresé otra vez? Ya. Esta, la opresión, afecta no solo a los oprimidos, sino también a aquellos que lo opriman. Claro. O sea, ah, profe, pero una cosa, ¿no se supone que la opresión debería realmente afectar solamente a los que oprimen? No. El texto dice que no solamente, no solamente a los oprimidos, sino a aquellos que lo oprimen. Aquellos que lo oprimen. Hay una idea interesante. Luego, la violencia ejercida por los opresores, obviamente, ¿sí? Tarde o temprano genera alguna reacción por parte de los oprimidos allá. Claro, obviamente, acá, genera alguna reacción. Esto lo resalto. Tarde o temprano, genera alguna reacción. Claro. ¿Por qué razón? Porque obviamente, algunas veces se van a cansar. El otro, que era un abusivo, un fastidioso, y el oprimido, obviamente, se va a revelar, quizás. y estos generalmente anhelan convertirse esos opresores en opresores. Esos opresores, lo que anhelan es convertirse justamente en un nuevo subyugador, en un nuevo opresor. Pero no quieren oprimir a cualquiera, sino a aquel que les ha hecho vivir la vida de lo peor. Sin embargo, sin embargo, no obstante, los oprimidos tienen para sí, mira, o sea, es decir, profe, los oprimidos tienen para sí el desafío de transformarse en los restauradores de la libertad de ambos. ¿Qué cosa? A ver, acá hay un conector de contraste, primero. Contraste adversativo, idea opuesta. A ver, los oprimidos tienen para sí el desafío, o sea, para ellos, de transformarse en los restauradores, aguanta. Entonces, los oprimidos, ya acá vamos a resaltarlo, oprimidos, ¿qué pasa con ellos? Restauradores de la libertad de ambos. Profesor, pero si es de quién están abusando, es a quién oprime, no entiendo. Sigue leyendo. Los oprimidos son descritos por Freire, acá justamente, Dalisa, sigue recitando a Freire, como seres duales. Ah, mira, entonces, acá yo resalto, oprimidos, ¿y qué digo? Fácil, seres duales. O sea, hay como que dos ideas, ¿no? De algún modo, de algún modo, idealizan al opresor. Profe, ¿cómo que idealizan al opresor? Al contrario, si los maltrata. Si tú te das, si te levantas la cabeza, obviamente, metafóricamente, y observas a tu alrededor, vas a ver que hay gente que idealiza al opresor, que se sienten felices con su opresor. Puede quizás ser una persona, una señora, una dama, que se sienta tranquila idealizando a ese hombre que la maltrata y que a pesar de que la maltrate, cuando le llama por teléfono le dice, mi amor, gordito, precioso, bello. En fin, algo así como justamente pasa con el síndrome de Estocolmo, como bien acá colabora Elvis con el comentario, está muy bien. se trata pues de una contradicción, exacto, es una contradicción, es una contradicción, ¿te das cuenta? Ya. En vez de la liberación, lo que prevalece en el oprimido es la identificación con el contrario. Y acá viene la idea, es la sombra testimonial del antiguo opresor. O sea, quiere ser el, claro, obviamente, con su ejemplo, seguir, en fin, con la forma en la cual ha tratado. Ellos, ¿quiénes son ellos? Temen a la libertad. O sea, el oprimido teme a la libertad. El oprimido está feliz siendo oprimido. Profe, no entiendo. Imaginemos el caso de una señora, con todo respeto, no quiero sentir, no quiero que suene ofensivo. Una persona, una señora que está acostumbrada a que su marido le llame a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2, o sea, cada rato, sí, Cholita, estoy por acá, Cholita, falta esto, Cholita, o sea, el marido le llama cada rato. Imagínate que, y la trata mal, la denigra sus sentimientos, incluso hasta se pone violento, y de pronto, imagínate, una persona tóxica, un ser tóxico, imagínate que se separen. Se separen y esta persona, esta señora, ¿qué va a ocurrir? Quizás tiene sus hijos, sí, hijo, ¿por qué no me llamas? Hijita, ¿por qué no me llamas? Hija, pero, hija, tienes que preocuparte por tu madre. Ha sido tanto el tiempo que ha estado oprimida que ya se acostumbró a que la marquen, digamos, de una forma muy coloquial, a que la llamen, a que la tengan en esa plan, para que entiendas esta parte. Porque puede ser que esté leyendo y alguien, como no es tu realidad, como no lo entiende ese texto, simplemente lo pasas. ¿Te das cuenta? Exacto, lo toma como algo natural. Ahora, ellos, obviamente, temen la libertad, obviamente, porque les exigiría ser autónomos y expulsar de sí mismos las sombras. Ah, mira, ser, a ver, mira, ¿a qué le temen? ¿A qué le temen? A ser autónomos y a ellos temen. ¿Temen a qué? Temen a ser autónomos y expulsar de sí mismos las sombras de la persona. O sea, tienen miedo a eso. No pueden dejarlo. De esta forma, debería nacer un hombre nuevo que supere la contradicción. Ni opresor, ni oprimido. Un hombre libre. Ah, lógico. Es que hay gente que con su forma de actuar condiciona a los demás. Hombre libre. Profe, otro ejemplo, es como, por ejemplo, cuando, ojalá no pase en tu hogar, no creo que pase, ¿no? Va a llegar, tu papá no llega casi de pronto, ya son las siete y media. Ay, hijito, ayúdame a limpiar. No, 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 límpiate. Papito, tú sabes que tu papá cuando llega y ve eso, no, no, se molesta, no, se enoja. Ay, no, no, tú sabes que todo tiene que estar bien para que tu papá no se moleste. Bueno, pues ya y tú ya, por mi papito, ¿no? Por mi papito, y realmente lo que ha hecho es condicionarte, condicionarte. No porque la clase esté limpia, sino porque él, él viva tranquilo, él esté bien. En fin. Y ahí obviamente hay una situación opresora, pues, ¿no? Luego, sin embargo, sin embargo, en fin, no obstante, para alcanzar la liberación no basta conocer la relación dialéctica opositora entre el opresor y el oprimido. Ah, mira, no basta, no basta, no basta. Ya, acá dice, conocer la relación dialéctica entre el opresor y el oprimido. Ah, ya, entonces no basta esto. La relación, o sea, tú te puedes dar cuenta que está siendo oprimido, tú te puedes dar cuenta, quizás incluso algunos chicos sin afán de incomodarte, en ese instante está diciendo, pucha, el profe está diciendo cosas que a veces me están afectando. Ya, no, no es mi afán. Pero, ¿qué ocurre? No basta con que te des cuenta, con que lo entiendas. Es necesario que este, ¿quién es este? El oprimido se entregue a la praxis libertadora. Claro, el oprimido, no el opresor. No el opresor. Recuerda, eso no parte del opresor. Los opresores siempre van a estar. Los opresores siempre están ahí. Por eso, cuando a veces veo cada situación social, sobre todo con respecto a la ideología de una forma o de otra, hay que saber que reconocer quién realmente está haciendo su trabajo, ¿no? Si yo no quiero ser el opresor, ni quiero que existan opresores, entonces debo dejarme de comportarme como un oprimido. Cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa. Ahí te lo dejo para análisis, ¿eh? Ya. Cuanto más descubren, mira, cuanto más descubren las masas populares, la realidad objetiva sobre la cual deben incidir su acción transformadora, más se insertan críticamente. Ah, ya. O sea, si, por ejemplo, con todo respeto, ¿no? Y con toda consideración, si tú escuchas un montón de chicas que empiezan a protestar contra la opresión del macho, opresor, como quieras redundantemente decirlo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué tal si esa señorita más bien me ayuda a entender la situación y no viene y me pone sus reglas de frente en la cara, en la calle, rompiendo una cosa, haciendo espectáculo y medio? Con todo respeto, Con todo respeto. ¿Qué tal si me ayudan a descubrir? Ah, ya. Entonces, cuanto más descubren las masas populares, la gente, la realidad objetiva sobre la cual deben incidir, entenderse, su acción transformadora, más se insertan críticamente. Ahí se darían cuenta realmente de qué se tiene que hacer, pues. Ahí se dan cuenta que es una cuestión de educación y no de imposición. Lo mismo sucede con el opresor. El que éste reconozca su rol no equivale a su odio. ¿Ese es el opresor? Claro, porque el opresor, ¿qué pasa con el opresor? Puede reconocer que lo es. ¿Por qué crees? Después, ¿cómo viene quizás el esposo o el marido, no? Cholita, la última vez. No, Cholita, discúlpame. No, mi amor, frente a cada virgencita te lo prometo. No, mi amor, acá, en delante tus padres, te prometo que nunca más. Sí, ya, pero no, exacto, no va, no es, ya, con esto no es suficiente que equivale a solidizarse con los, o sea, no es suficiente. Reconozca su rol no equivale a solidizarse con los oprimidos porque puede ser que no. ¿Te das cuenta? El asistencialismo, y acá viene otra palabra interesante, el asistencialismo, ¿sí? Mira, que gustan practicar los opresores, claro, pues, ¿por qué? ¿Qué hace el opresor? Mi amor, te llevo fruta, mi amor, mi amor, te traigo esto, mi amor, te llevo el otro, pasa por eso. Ya, el asistencialismo, exacto. Que gustan practicar los opresores, mira, gustan practicar los opresores, claro, no, él es bueno porque siempre me trae pollo, siempre es bueno porque siempre se preocupa por sus hijos, siempre trae algo para ellos, nunca le falta nada. No es sino un intento, mira, un intento de minimizar la conciencia de culpa de estos. Mira, un intento de minimizar, exacto, justifican. Piensan que trayendo su pollito, trayendo algo para la casa, comprando un nuevo televisor, con eso justifica todas las abarrazadas y vejaciones que hacen con su familia. Para dar un ejemplo, disculpen si soy un poco desaforado en esto. En consecuencia, conclusión, su conducta paternalista, porque es una conducta paternalista, pues, De protección, ¿no? Obviamente. ¿Qué ocurre? Deviene, en última instancia, en refuerzo de las relaciones de predependencia. Claro, es un refuerzo lo que realmente el actuar como un padre de esa forma hace, mantiene las relaciones de dependencia, pues, ¿no? Que no puedo dejar eso, ¿no? No, él es papá, él es mi papá. Y así es. ¿Qué puede hacer? No, no, él es mi marido y así es. ¿Por qué? Porque es el papá, ¿no? La famosa mal, mal forma de pensar el macho alfa, ¿no? En fin, el macho alfa no es eso. El berrero no. La verdadera, acá, la verdadera solidaridad debería expresarse transformando a los oprimidos en hombres horribles. Ajá. Mira, transformando esa verdadera solidaridad, ¿no? Que no existe una mente. Y a ver, ¿qué fue? Oprimidos en hombres reales, libres, despojados de toda situación de injusticia. Esto es importante. Liberarlos de eso, de todo tipo de injusticia. La violencia de los opresores convierte a los oprimidos, mira, la violencia convierte a los oprimidos en hombres a quienes se les prohíbe ser. Claro, obvio, los hombres les prohíben ser. Cuidado, hijo. Y la respuesta de estos, y la respuesta de estos, la violencia en el anhelo de la búsqueda, recelo es tener mucho cuidado en algo, ¿no? Recelo, debe ser junto, no separado, por si acaso. Si es que se ha separado es un problema de escritura, seguramente. Ya. Y la respuesta de estos, la violencia es el anhelo de búsqueda del derecho a ser. Claro. Pues la violencia de los opresores convierte a los oprimidos en hombres a quienes se les prohíbe ser, no de ser. Y la respuesta de estos, ¿quiénes son estos? Los oprimidos, de estos a la violencia, es el anhelo de búsqueda del derecho a ser. Claro. ¿Buscan ser qué cosa? Opresores, pues. Buscan ser opresores. Por eso es el detalle. Pero los oprimidos solo podrán liberar a los opresores a través de su propia, otra vez recae en lo que ya dijo anteriormente. Se recalca la idea. Conector de contraste. Solo podrán liberarse si liberan al otro. ¿Ok? A través de la liberación. Por eso no creas que, lo que pasa es que el opresor, profesor, pero ya me rendí. Entonces ya no puedes hacer nada. Los oprimidos deben luchar como seres humanos y no como objetos. Mira, oprimidos, concepto oprimidos. Luchar, enfrentarse, enfrascar, confrontar, ¿sí? Seres humanos y no como objetos. Ahora, y ahí dice, este es el descubrimiento con el que deben superar las estructuras impuestas por la dominación. Profe, ¿cómo como seres humanos y no como objetos? Porque el objeto no reacciona, pues el objeto solamente actúa, nada más. En cambio, ¿qué hace el humano? Tendría que pensar, tendría que asumir su rol. Mis jóvenes, a ver, en el texto, la condición de deshumanizado es opuesto a qué? A ver, de deshumanizado como que se entiende, ¿no? ¿No? Ya. Exacto. La condición deshumanizado es opuesto a la de qué? A la de libre. Claro. A la de libre. Obvio. Al ojo. Sí o no que al ojo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué salió el ojo? El texto, el texto, el texto tenía su nivel. Pero, ¿qué es lo que he hecho? Profe, lo que pasa es que le puse un ejemplo y eso es lo que yo hago leer. Hacer relaciones, vínculos. Por eso, chicos, sobre todo los chicos del aula, de todas las aulas, no se desvivan por solamente dar las claves y no justifiquen. Si no has entendido por qué es la E, te explico rapidito. Acá habla de deshumanización. Dice, señala que es consecuencia de la opresión. Entonces, por ende, por una cuestión, incluso usando tus términos matemáticos, inversamente proporcional, lo opuesto a la deshumanización, que es la opresión, será netamente la liberación, o sea, el ser libre. Si no está deshumanizado, lo opuesto sería ser libre, que es lo que se busca, ¿no? El ser libre. El tema principal que se desarrolla en el texto es, ¿qué es el asunto en el cual se enfocan? La contradicción entre los opresores y los opresores. No te aventures, tranquilo, con calma nomás, con calma. La contradicción entre los opresores y oprimidos, la opresión y el paternalismo de los opresores, la forja del hombre libre, según Freire, es posible, porque todo lo que estamos leyendo está basado en el estudio de Freire. La liberación de los opresores, según Freire, pero no solamente la libertad, también es la libertad del opresor y del oprimido. La teoría de la dominación, teoría dominante, no, en cambio, la forja, según, claro, ¿cómo se forja? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se instaura? ¿Cómo se da el hombre libre? Según Pablo Freire, clave, casa, casa. Se usa que, según Pablo Freire, los oprimidos que luchan con objetos, claro, es lo opuesto, porque lo que piden es que luchen como humanos. ¿Anhelan humanizar a quienes han perdido el derecho de ser? Si triunfan, mira, anhelan humanizar a quienes han perdido, pero humanizar es lo que se busca, ¿no? A ver, si triunfan, devendrán en opresores de esos, ah, claro, puede ser, escucha, no han entendido la pregunta, creo algunos, ya. Se dice que, según los oprimidos que luchan con objetos, esta parte final, ¿qué dice? Los oprimidos deben luchar como seres humanos, no como objetos, porque si luchan como objetos, ¿qué van a lograr? Para convertirse en opresores. En cambio, si luchan como seres humanos, van a liberarse, y no solamente ellos, también al opresor. Entonces, que según Palofreire, los oprimidos que luchan como objetos, ¿anhelan humanizar a quienes han perdido su derecho? No, no podrían, eso lo harían si fueran humanos, si fueran humanos, sí lo hacen, no. Si triunfan, ¿de vendrán en opresores? Sí, porque puede ser que sean opresores, obviamente, de sus ejes opresores. Asume la acción transformadora de conciencia crítica, no, porque eso no es como objeto, con objeto lo hacen como cualquier cosa, como querer imponerse. ¿De vendrán? ¿En qué se convertirán? De vendrán, se convertirán en opresores. Son hombres reales que terminarán con la dominación para nada, al contrario, la van a perpetuar, la van a seguir manteniendo. Por eso, muchas veces hay hombres que como los trataron, los van a seguir tratando, porque así fue su viejo y su abuelo y su bisabuelo y otro abuelo. Por eso, chicos, a todos los varones acá les digo, tú no tienes por qué imponerte a nadie, muchacho. Que tu hijo te vea llorar, que tu hijo te vea algún día ayudando, que te vea limpiando, que te vea cocinando, que te vea a su lado, no solamente pagando la pensión o pagando la casa o los servicios, que te vea ahí, que te sienta, haz eso. En los hechos se limitan a practicar es posible. Ah, pero esto es posible. Esto es posible. Hay un detalle. La pregunta es, se deduce. Si te dicen se deduce, es una conclusión contundente. Se limitan a practicar. Es que quizás no solamente, a ver, si se limitan, o sea, solo hacen eso, solo hacen asistencialismo, se limitan, solo hacen eso, eso es para tapar su culpa, quizá. Pero, te das cuenta, beso y enano eran dos alternativas bastante interesantes. Sin embargo, cuando luchen, lo que van a hacer, si triunfan, ¿por qué eso pasa? Si ganan, vendrán en opresores, claro, porque eso es lo que va a pasar si no lo son. En cambio, los hechos se limitan, no se van a limitar solo al asistencialismo, también al opresor, también a la opresión. La clave sería beso. No solamente se limitan a practicar eso, no solamente hacen eso. Nueve, si los opresores realmente se solidarizaron con los oprimidos, ¿qué pasaría? A ver, dime, según el texto, si eso pasara, ¿realmente se convertirían, realmente entenderían lo que están haciendo? Incluso, ¿te has dado cuenta que hemos leído en el texto eso, ¿no? En el texto está una pregunta de extrapolación. Mira, esta es una pregunta de extrapolación. ¿Tendrían muchísima pena por la situación de esto? Ni siquiera a veces se dan cuenta de esto. ¿Repartirían parte de sus bienes entre los más pobres? ¿Por qué? ¿Renunciarían sobre todo a su economía? Al contrario, la mantienen. ¿Experimentarían una situación de eso? No. ¿Devendrían ser humanos esencialmente libres? ¿Libres? Si se solidarizan. ¿Qué es lo que dice el texto? Mira, ¿dónde está? Mira, el que reconozca su rol no equivale a solidarizarse con el que se solidarizan. ¿Qué es lo que se solidarizan? Si realmente se solidarizan, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Practicarían otra situación? Claro. Por lo tanto, ¿devendrían ser humanos esencialmente libres? Claro. Una cosa es reconocer si se lo solidarizan, ahí sí realmente estarían siendo libres. Obvio. Y diez. ¿Es incompatible con la cidad de Pablo Freire aseverar que la humanización del hombre? ¿Qué no es cierto? ¿Será fruto de la persistencia práctica de la resignación? No importa, como caiga, no importa, seré siempre comprimido de hombres libres. ¿Será obra de hombres reales? Sí. Claro, eso será obra. Sí, eso es compatible. ¿Implicará la eliminación de todo signo de explotación? Obvio. ¿Será la superación de la contradicción, opresor? Sí. Entonces, ¿cuál sería mi clave? La A. La A, jóvenes. Y dense cuenta lo importante y trascendente que es justificar la respuesta y no solamente marcar por marcar. Decir, ya quiero las claves, quiero avanzar más rápido. Hija, hijo, ¿quién ingresa es que sabe justificar? No el que marca por marcar. No el que marca por marcar. Bien, alumnos, ha sido un gusto para compartir. Profesor, en vez de marchas, ¿cómo se puede educar a los profesores? Es que ahí tenemos que entrar en todos, este, Angelita. Educar todos. Yo, por mi parte, hago mi chamba. Acá, Leonardo, que está acá a mi lado. Leonardo, que está acá a mi costado. Leonardo es el testigo fiel de esto. Yo no quiero que él pase, que él justamente caiga en eso. ¿Y qué hago? Que vea que su viejo cocina, que su viejo trabaja, que su viejo hace un montón de cosas y no solamente se dedica a ver televisión o hacer algo más, ¿no? Eso trato de inculcarle a él, porque si no, no hay cuándo. Bien, jovencitos, este texto, por si acaso, este texto, yo lo voy a dejar acá, espérate, lo voy a guardar, porque ustedes saben, ustedes saben que esto va a continuar. Me estoy quedando en el texto 4, pero en algún momento u otro, gracias chicos, gracias chicas. Esto va a continuar porque acá tenemos muy buen material. Este material, ustedes saben, que fue una recopilación de muchos textos que yo considero necesarios para ingresar. Bien, jóvenes. Y espero que estén muy bien, chicos, y pasen unas fiestas patrias de lo mejor. Nos vemos la próxima semana, de todas maneras. Un abrazo para todos. Sí, pues es curioso lo que hemos leído. Bien, chicos, cuídense un montón. Y si ya saben, si les gustó, denle like, comparte, suscríbanse. Y como dijo un sabio filósofo, esto es todo, esto es todo, Hijito, me las saludas. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos, cuídense un montón. Nos estaremos viendo